Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, donde nos van a estar viendo. Y bendiciones y un fuerte abrazo hacia la distancia. Pues ahorita aquí estamos con Yanira que vino a sobarse. No sé qué es lo que está pasando con ella, pues ahí van a explicarles. Hola amigos, bendiciones para todos ustedes. Un fuerte abrazo hacia la distancia para cada uno, ¿verdad? Bueno, pues Yanira, te sientes feliz porque ya regresó de la clínica. Porque déjenme decirles que no aguantaba llevarla a Santa como dijimos. Lo que nomás dijo el esposo, como ella no aguantaba, ella se nos retorcía del gran dolor. Pues como ella dice, que era puro dolor de parto. Bueno, pero dice ella que qué bueno hubiera sido que ya fuera la hora, pues ella más que todo lloraba porque ella pensaba que iba a perder su bebé, ¿verdad? No es como ella dice, ¿verdad? Que fuera un parto, pues ella le echa lanas. Porque así hizo con la nena, fue rapidito su parto. Nena, yo la felicito, ¿verdad? Ya fue parto normal y es que todavía era menor de alto. Sí, sí, 20. Sí, pues, entonces nos va a comentar qué fue lo que le dijeron en el sanatorio. Sí, así es. Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes, va. No sé a qué hora van a ver, va. Sí. Y bendiciones a todos, pues van a ver, ¿verdad? Bueno, como muy dice ella Tomasita, como no me dio tiempo ir a donde había dicho, ella Tomasita va al hospital de Santa, no que me llevaron a un sanatorio, va y como ya no aguantaba tan bien y se fue ella Tomasita conmigo también, se fue mi suegra y se fue mi esposa también, ¿verdad? Pues, yo venía aquí con usted, que el doctor me recomendó que viniera a trabajar mucho con usted porque me dijo que no me estuviera enojando tampoco porque eso me afecta mal. Sí, es cierto. Me agarra dolor, siempre me agarra. Ya vea, como yo se lo he dicho, yo siempre le he aconsejado a usted, pues, que cuando usted quiera enojarse mejor no porque eso es muy malo. Sí. De veras que sí, es muy malo. Entonces, ahorita usted más que todo le quedó como agolorido, me estaba comentando, como a poste malo. Sí, así es. Y el doctor se enojó mucho más porque dice que es mucho mejor que también. Sí, pues, la regañó más que todo, ¿eh? Sí, me dijo que ella no me estuviera enojando tampoco. Sí, eso era lo normal. Muy bien, entonces se me acuesta por acá. La voy a asombrar. Poco a poquito. Ahorita, primeramente, Dios ya no le va a arruinar. Ya no. Estoy feliz porque yo pensé que de mí iba a venir mi bebé. Ay, no, usted pensó lo peor, va. Sí. Santo Dios. No solo que tanto que le está costando a la llanera. Es cierto, ella se sentía muy triste. Y ella lloraba y me decía a mí, cuando íbamos en el camino, ya no aguanto más. Yo le decía a ella, pídame a Dios. Bueno, yo también me asusté. Me asusté por la razón de que yo dije, ala, ¿qué está pasando con ella? Dije yo, adiós, gracias, pedadá, que está usted. Y ahora lo bueno es que ya no se enoje. Ay, Dios, cómo se ve. Para agosto está su parto, ¿verdad? Sí, el 15. El 15 de agosto. Va a ser igual que el bebé Martín de agosto. Sí, el bebé de Martín es del 28 de agosto. Sí, pues, le duele, pues, porque está bien bajito. Está bien, le duele, pero bien. Sí, mire cómo se le puso. Ajá, bien durito. O sea, que usted pensó que iba a perder su bebé. Sí. Sí, pero va a ser despacio. Sí, hoy sí bien se le mira a su estomadito. Sí, sí. ¿Ves? No mucho cree la gente que está embarazada. Sí, porque parada casi no mucho se le ve. Este parada no se le pide. Ahora sí, acostada, sí, ¿ve? El tamañito que tiene. Bueno, dicen, porque como soy delgadita, no se ve. No se ve, porque usted es delgadita. ¿Has sido también con la nena? Sí, la nena, hoy no fue tan chiquita. No, ocho libras. Imagínense. Ya ve. O sea, que el embarazo no es que tenga mucho líquido. No, que son así. Ay, no sé. Sí, pero en realidad a ella no se le ve su pancita. Pero ahí vamos a estar siempre, va, mostrándoles el medec cuando nazca. Cuando me voy a hacer trastornillo y le pregunté a la señas si está bien delgito, me dijo que ahí estaba bien que no me... Adecuado para la edad gestionaria. Dios, qué alegre, Yanira. Sí, ahorita 30 me voy a hacer el otro. Sí, de gratis. Sí. Aquí van a venir. Ya me pongo la... Ah, ya, 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 ya. Fui allá y me dice, ya la apunté. Ahora fue usted. Sí. Esto quede bien. Le voy a decir que había puesto mi carnet. Y me dijo, va y viene mañana, le voy a hacer el otro. Qué bueno. Sí. Y me duele un poquito. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que como me dieron dolores, fue por esa razón es que me quedó apostemadito. Pero por eso lo estoy haciendo despacito. Suavecito más que todo. ¿Qué calor? No se aguante, tengo el ventilador. Aquí no le duele. Y así me fui a ir al río. Solo vino de allá, del Sanatón. Sí. Y que solo me fui y regresé y me regañaron. Sí. Porque a ver que tiene que hacer dieta, nena. Sí. Ay, no. Mi miedo me está llevando salir mucho. Tremenda la ganina. Ay, no, viniendo del Sanatón y se fue al río. Pero solo más que todo a bañarse. Sí, solo bañarme. Ah, bueno. Ay, es que el agua del río es bien apresa. Y como había calor, mejor me fui y abandé. Sí. Y como ahí donde estaba, aquí hay agua también. Ay, no, viniendo del Sanatón y se fue al río. Ay, se movió por acá. Sí. ¿Le duele esa mía acá? Sí. Sí, normal, nena. ¿Se acuerda que también así me pasaba con él con la nena? Ajá. Así me pasaba con la nena. Muy bien, des de vuelta para allá. ¿Para la nena hasta respetar ya para...? ¿Verdad que sí? Ay, no, ya mira, ya no salga embarazada, nena. Solo con este. Basta ya, nena, ya con dos niños. Más que suficiente. Porque hay unas madres que solo con uno se quedan. Sí. Porque es que cuesta, nena. Sí, cuesta. Peor que usted solo, malita. Y vaya ahora, no se ha desmayado. ¿Usted ya no le ha sabido que usted también me regaló mi suero? Sí. Sí. Qué bueno. Me cuesta de salud también le dieron. Hoy él daba ácido fólico y el sulfato ferroso. Bien. Eso, tomas, tomas. Yo lo quedo, me tomo uno en la mañana y uno en la noche. Pero el sulfato ferroso es una diaria. Sí. Y el ácido fólico, una cada ocho días. Sí, así me estaba diciendo lo sé. Eso, no sé, yo siento muy bien. Sí. Sí. Lo peor fue porque usted pensó que iba a perder a su bebé. Sí, así me. Ay, pero gracias a Dios que no. Ahora ponte ahí. Ay, se me mueve ahí. ¿Verdad que no? Sí. Ay, no sé, a qué sería todo mi cuerpo. Sí. Sí, no. Ni levantarme casi podía, no. Sí. 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 No, no. Sí. Oh. Sí. Ahorita veo yo que está engordando un poquito más Sí Mire que piernotas tiene Con el suero Yo creo que ve, tiene buenos cuadrines Sí, con el suero me repuse un poquito más ¿Verdad que sí? Y tiene buen color Sí, de primera vez está bien delgadilla Y amarilla, se mira Sí, ya ni mi ropa me quedaba Ay, Dios mío, puro esqueletillo Ay, mi madre Puro esqueletillo Sí, es que daba compasión Yo me ponía triste cuando miraba Ay, qué bueno Y después de su parto Le voy a poner buenas vitaminas, nena, para ti Va a ver Primeramente Dios Y Dios me dé fuerzas a mí para poder comprar la vitamina también Sí, buenas piernas tiene Me dieron ganas de sobarse Y hoy no trajo ni chiquita Sí, hoy no trajo su nena Se quedó allá ¿De qué mes es ella? Acabó al día del papá El mero día del padre Sí fue Ay, igual que yo Sí, igual que Gladys Ya el cumpleaños de mi hija Gladys También ya es el 18 de Junio De junio Es el de ella Hágase para allá Le voy a sobar aquí La nena a las 10 y media Nació cabal Sí, usted Pero ya se me está poniendo pierna Y no ha visto cuánto pesó hoy ¿No la han pesado? Todavía usted no la han pesado En el puesto de salud Hoy ya todavía no Porque aquel día cuánto me dijo que pesaba Noventa Santo Dios, noventa Le gritas Pero ni un quintal No Ay, Dios ¿Y qué? Pasó un señor aquí Y me pesé Aquí sí pesaba ciento cinco ¿Y qué es la balanza de allá? Ay, no Bueno Bueno, amigos Por acá vamos a dejar este contenido Esperando siempre que les guste Y bendiciones para cada uno de ustedes Donde quiera que nos estén viendo Y un fuerte abrazo a la distancia Hasta el próximo video Hasta el próximo video, amigos Bendiciones